Apoje en mi El mic es un micrófono con patrón cardioide y conversor analógico a digital de 24 bits. Nos permite la opción de preamplificar hasta 40 decibeles de ganancia y nos ofrece una calidad de estudio en un formato compacto y portátil. Cuenta con un LED multicolor que nos indica el estado y nos ayuda a monitorizar el nivel de entrada. Además es compatible con iPad, iPhone o Mac gracias a los cables de conexión dock de 30 pines y USB que incluye. El mic funciona con un gran número de software diferente. Está diseñado para grabaciones vocales y de instrumentos acústicos, pero también es ideal para otros usos como entrevistas, locuciones o grabaciones de audio en aplicaciones de vídeo DSLR. El mic de Apoje es sin duda uno de los mejores micrófonos que he probado. La posibilidad de conectarlo a nuestro Mac a través de USB o a los dispositivos IOS a través del conector de 30 pines hace que sin duda sea un dispositivo muy versátil. Tanto para los que gustan grabar podcast allá donde vayan, así como los que quieren capturar el sonido de su instrumento o su voz, si es que se dedican a cantar, van a encontrar en el mic un producto de calidad pues realmente como pocos. La única pega tal vez sea el precio. El precio del mic de Apoje es de unos 200 euros, algo que puede resultar elevado para muchos, pero que realmente si lo comparamos con otras alternativas veremos que no es excesivamente caro. Así que si queréis un micrófono versátil, con calidad y un acabado pues más que consistente que demuestra el buen hacer del fabricante, el mic de Apoje creo que es vuestra solución. Un saludo y hasta pronto. Gracias.